La actriz perdió la batalla de COVID-19. Familiares confirmaron esta mañana el fallecimiento de la actriz mexicana Pilar Pellicer a los 82 años de edad. Nacida el 12 de febrero de 1938 en Villahermosa, Tabasco, Pilar inició su carrera artística a finales de la época de oro del cine mexicano. Su primer protagónico fue en la cinta Pedro Páramo, de Carlos Velo, donde interpretó a Susana San Juan. También realizó teatro y televisión. La histrión, que perdió la batalla por complicaciones derivadas de COVID-19, era sobrina del poeta de América, Carlos Pellicer, hermana de la actriz Pina Pellicer y madre de la también actriz Ariane Pellicer. Su debut en el cine fue con la película El vendedor de muñecas en 1955. Cuatro años después participó en la cinta Nazarín, donde compartió créditos con Marga López, Rita Macedo, Ofelia Willman e Ignacio López Tarso. Y el filme La Choca, de 1974, la llevó a obtener el Ariel a Mejor Actriz. Además, produjo teatro y realizó alrededor de 20 telenovelas, entre ellas Muchachitas, Lo Imperdonable, La Madrastra y La Gata. En 1959, recibió una beca del Instituto Francés para América Latina para estudiar actuación en París, Francia, donde radicó durante seis años y conoció al escultor estadounidense James Metcalf, con quien procreó a su hija Ariane. Hasta el momento, Ariane no ha dado alguna declaración y la última fotografía que compartió de su mamá fue a través de Instagram con motivo del Día de la Madre. Compañeros del medio artístico han expresado sus condolencias a través de Twitter y su amiga Patricia Reyes, Espíndola, compartió a Naughty Max, que lamenta muchísimo la pérdida de Pilar, a quien le gustaría homenajearla junto a todos los colegas que han perdido la vida durante la pandemia. En cuanto a la situación que se vive en el país lo permita, descanse en paz.